En el vídeo de hoy vamos a intentar arrancar este coche de radiocontrol, ya que bueno nos lo han regalado porque no funcionaba, el coche no arranca debido a un problema en el carburador y bueno antes de tirarlo han preferido darnos a nosotros a ver si conseguíamos arrancarlo y que el arrancador no vuelve, cuando lo sueltas no vuelve a su sitio. Así que lo primero que vamos a hacer va a ser darle una buena limpieza. Ahora pasaremos a desmontar el motor para limpiarlo mejor, así que como veis hemos desmontado el acelerador del servo para poder sacarlo y hemos quitado el cable de retorno de gases al escape y la entrada de gasolina al carburador. Para desmontar el motor aquí tenemos el tornillo que sujeta el escape y los cuatro que aguantan el motor por abajo. Ahora ya hay que aguantar bien con la mano el motor ya que ya ahora está suelto y se puede caer en caso de que no lo tuviésemos bien cogido. Vale, ya tenemos el motor fuera, así que ya podemos comenzar con la limpieza con gasolina. Bueno, la grabación se ha cortado, no sé por qué, pero bueno como veis ya está el motor muchísimo más limpio que antes porque la he montado con gasolina y ahora le daremos otra sopladita por si acaso. Vale, ahora vamos a darle con la gasolina al coche para también eliminar toda la suciedad que está. Bueno, ya le hemos dado una limpieza bastante suficiente al chasis porque bueno como todavía no sabemos si el motor va a arrancar no lo hemos limpiado exactamente a fondo. Hemos abierto el arrancador y dentro había un muelle que sale y como veis tiene dos puntas. Una punta que va atada a esta parte que es la que estamos girando nosotros cuando tiramos de la cuerda. Y la otra que va enganchada aquí dentro. Vamos a hacer un rato. 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 con los tornillos que estamos poniendo ahora tenemos que tener cuidado que esto esté bien puesto en su sitio ya que con eso se regula hacia izquierda y hacia derecha el motor y con estos dos de aquí y los dos mismos para el otro lado se regula hacia delante o hacia atrás esto tiene que quedar bien en su posición porque si no podremos romper los engranajes en su posición Para comprobar que el carburador va bien y no estamos teniendo ningún fallo, lo que vamos a hacer es coger el tornillo de la aguja de altas y de la aguja de bajas y lo vamos a apretar a tope contando las vueltas que tienen, en nuestro caso ésta tenía dos vueltas y tres cuartos y ésta tres vueltas, lo que hacemos es primero quitar la aguja de altas una vez hayamos contado las vueltas y vamos a soplar por este tubo para comprobar que salga gasolina por aquí, eso quiere decir que está funcionando bien, la volveremos a poner en caso de que funcione bien y ésta la quitaremos para limpiarla un poquillo y volver a ponerla, siempre con las vueltas que traía de origen y luego ya si necesitamos afinar el carburador ya lo lo afinaremos y y א� y ¡Gracias! Bueno, una vez hemos conseguido arrancarlo Hemos afinado el carburador Para que funcione bien Para que vaya lubricado Pero tampoco no gaste mucha gasolina Y ahora vamos a probarlo Así que bueno, al final hemos conseguido arrancarlo O sea que estoy bastante contento Ahora te dejo con un vídeo usándolo Tiene mucha atracción, la rueda está rota Me he dado cuenta ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!